Desde hace tiempo quería hacer esta melodía Para mis nietas queridas Camila, Ángel y Sofía Desde hace tiempo quería hacer esta melodía Para mis nietas queridas Camila, Ángel y Sofía Son ellas mi linda nieta, las prendas que más adoro Son lo más grande del mundo y son mi mayor tesoro Son ellas las que me llenan de dicha y felicidad Con esa risa tan pura como agua de manantial Música Con el cariño más grande que sale del corazón Compuse estas lindas notas convertidas en canción Son ellas mi linda nieta, las prendas que más adoro Son lo más grande del mundo y son mi mayor tesoro Son ellas las que me llenan de dicha y felicidad Con esa risa tan pura como agua de manantial Música Son ellas mi linda nieta, las prendas que más adoro Son lo más grande del mundo y son mi mayor tesoro Son ellas las que me llenan de dicha y felicidad Con esa risa tan pura como agua de manantial Son ellas mi linda nieta, las prendas que más adoro Son ellas mi linda nieta, las prendas que más adoro Son las jaunas montáuñas que más adoro Son las mubleas que todas las prendas que más adoro Gracias por ver el video.